Finalmente el paro de UTA se destrabó, se liberó la actividad y descomprimió. Una situación en lo político y en lo económico realmente muy complejo y muy difícil. Hablando de una situación que tiene que ver con esta necesidad de mayor equidad en la distribución de recursos. El paro se levanta, pero las causas siguen aún latentes. Finalmente en la noche del miércoles se suscribió el acuerdo salarial entre FATAP y UTA y se ingresó el mismo ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para su visto bueno. La posibilidad de los choferes que solicitaron a la cartera laboral una audiencia urgente para este jueves a fin de ratificar posiciones en torno a las cuales se ha logrado este dilatado acuerdo. Vamos a ver las placas para poner en números el acuerdo transitorio por cierto que se ha obtenido allí en Buenos Aires. Bueno, se obtuvo un 50% de aumento escalonado, un 21% en abril, un 27% en mayo y un 38% en junio. El salario bruto inicial será finalmente de 150.000 pesos, aunque en el caso de Córdoba será de 180.000 pesos. Próxima placa. Percibirán un no remunerativo de 69.000 pesos en cuatro cuotas. La primera es de 15.000 pesos y la correspondiente a abril, las tres restantes son de 18.000 pesos. Se pagará con aportes nacionales, subsidios provinciales, más plata de los municipios y los usuarios, lógicamente, un boleto más caro. En el caso de Córdoba, se irá, según los datos, a unos 70 pesos aproximadamente el valor de boleto de colectivo. En el acta del martes, la UTA anticipó que se realizará una marcha federal al Congreso Nacional. Esto es muy importante para que se sancione una ley federal de transporte que contemple un reparto equitativo y sin discrecionalidad de los fondos estatales. El viaje lo realizó en la semana el intendente de Córdoba, Martín Sallora, también con Pablo Jatkin, el intendente de Rosario, para destrabar esta situación. Y aquí entran a mediar la liga de mandatarios norteños, patagónicos y la región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Bueno, se están poniendo los ojos allí en el Congreso para el debate. Esta ley permitiría traer alivio a largo plazo de una situación que por momentos parece realmente insoportable. Esta posibilidad de arreglo va a regir hasta el próximo mes de agosto. Aquí es donde se empieza nuevamente el debate. Por eso estos arreglos transitorios se están trabajando con una ley federal de fondo. Y no hay ninguna alternativa, no hay ninguna otra alternativa que no sea con la unión, en este caso de la liga de gobernadores, para hacer presión. Porque también es cierto que es necesario un boleto, un valor más justo para los usuarios, también para los choferes de colectivos, para las empresas. Hay que, de alguna manera, erradicar esta lucha que viene desarrollando el interior de manera realmente intensa desde hace muchísimo tiempo. Parece ahora sí que la unión de los gobernadores e intendentes del interior argentino está con la lupa puesta para tratar de erradicar esta situación tan conflictiva y esta distribución tan inequitativa de recursos. Indudablemente, en este caso, la unión va a ser la fuerza.